¡Hola chicas, feliz año! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! Estamos iniciando año, iniciando temporada de cafeteando. Y bueno, estábamos pensando, todos debemos tener resoluciones para este año. Yo creo que todo el mundo se come las uvas, se toma las cosas, porque es lo que pasa que todos se quedan en el camino y nunca las cumplimos. ¿Cuáles son nuestras metas para este año, chicas? Y en mi caso, bajar de peso, porque después de semejante comilón, hay un año de pandemia, hay que subirse a la balanza y eso da miedo. Así que, bajar de peso. Bueno, en mi caso, quiero empezar a comer un poco más saludable, cambiar la manera de comer, comer más saludable, más verde, menos procesado. Mi caso, volver a hacer ejercicio regularmente. Hace ya un tiempo que lo dejamos. Y aunque descubrimos hacerlo en casa, ya igual lo he tenido que dejar entre fiesta y fiesta y decoración. Así que, volver a retomar el hacer ejercicio regularmente. Por salud, por dieta y por todo. Claro, todas vamos en la misma sintonía. El mío es, bueno, yo ya hago ejercicio regularmente, trato de comer más sano. Pero, como maestra de fitness, necesito, pues, dar el ejemplo, ¿no? Y entonces, mi propósito es tonificar y marcar un poco más. Así que, me toca trabajar pesita, me toca trabajar un poco de máquina. Ya veremos cómo nos va. Pero, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para realmente cumplir? Bueno, yo diría que, primero que todo, hay que establecer bien claro lo que uno quiere hacer, ¿no? Y determinar, en el caso de Mari, hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio me gusta más, con el cual me siento más confortable. Y empezar a hacerlo por lo menos dos veces a la semana. Ya cuando uno le va cogiendo más cariño, entonces, uno va incrementando, ¿no? Así que, lo principal sería enfocarnos en metas cortas y ir viendo cómo vamos avanzando a medida que pasa el tiempo, y así no nos desalentamos. En Argentina tenemos un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Y este, básicamente, eso sería la idea. O sea, decir, sí, quiero bajar 20 libras, sí, sería ideal. Pero, en realidad, a veces es difícil, y como no bajamos en corto plazo lo que queremos, nos desanimamos. Tal vez es mejor ponerte dos, no sé, dos libras por semana e ir cumpliéndolo, y uno se va motivando. Exacto. Una de las cosas importantes también es que nos digamos que es algo para positivo. O sea, que queremos es vernos más bonitas, que queremos es vernos más o sentirnos mucho más sanas. Verlo en positivo no es porque, ay, estoy gorda, quiero rebajar. No, me quiero ver mucho más guapo este año, y entonces, por eso quiero rebajar. Me quiero sentir más saludable, y por eso quiero hacer ejercicio y quiero comer más sano. Entonces, cambiarlo a positivo, porque una de las cosas que maneja la psiqui es cómo empezamos a ponernos las resoluciones. Si es algo que nos criticamos, o es algo en lo que queremos mejorar. Y otra cosa que es porque uno dice, ay, yo voy a bajar de peso. Pero tú deberías, no el 31 de diciembre a las 12 de la noche, no, pero los primeros días del año, dice que es muy bueno hacer una lista. Entonces, tú pones, como estaban diciendo ustedes, voy a bajar 20 libras al 31 de diciembre del 2021. Entonces, tú pones en tal mes, esto, en tal mes, esto, qué voy a hacer, esto, qué voy a comer, esto, qué voy a dejar de comer, esto, qué premios me voy a dar. Decía que era muy, muy importante darse pequeñitos premios, porque si tú vas a esperar todo un año, obviamente de aquí a abril, ya te fuiste. Lo que era muy importante es que tengas a alguien que te haga compañía. O sea, una compañía en que tenga el mismo propósito que tú, pero que tú le digas, ok, bueno, vamos, dale, 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 dale. Y que tengan más o menos el mismo camino, aunque las dos personas vayan para diferente lado. Pero siempre con alguien más que te haga la segunda, él va a hacer eso. Compartir el propósito, sí. Ellos empiezan a hacer ejercicio y entonces, si haces sola el ejercicio y estás en tu caso, tú dices, voy a caminar todos los días. Va a haber un día que te da flojera. Pero lo que llaman lo del gimnasio, ¿no? Cuando ya tú vas al gimnasio y vas con una amiga y la amiga te llama y te dice, te espero a las 8. Y tú dices, ay, qué fastidio, tengo que ir al gimnasio a las 8, en serio. Pero la amiga te está esperando. Tú te vas a ir. Pásalo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Corea para Pilates o Zumba, 8 de la mañana, pleno invierno? Pero ya el saber que nos reuníamos, 8 menos cuarto, ahí abajo, ya era un impulso a tener que levantarse y ir. Pero si hubiera dependido de uno solo, por ahí que te quedas en la cama. Y compromiso también de hacerse responsable. Porque muchas veces uno le echa la culpa, me salgo de la dieta o no hago ejercicio o eso por otras circunstancias. Porque son las fiestas, porque tengo una invitación a este lado. O sea, se busca la responsabilidad afuera. También uno tiene que empezar a hacerse responsable de que muchas veces no cumple con esos objetivos porque es goloso o porque no le gusta hacer ejercicio. O sea, también tomar responsabilidad de por qué no se cumplen con los objetivos. Y recuérdense que para hacer un hábito necesitamos 21 días. Entonces tú dices el primero de enero, yo ya no voy a comer pan. Tienes que dejar de comer pan 21 días para que se te empiece a volver un hábito y ese hábito se te vuelve a costumbre. Tiene que pasar cierto tiempo para que se te vuelva un modo de vida. A mediados del camino, por ahí por junio, cuando tú ves realmente que estás bajando de peso, que te sientes mejor, que tu piel está mejor, que tu pelo está mejor, ahí es donde tú ya no paras. Hay que aprenderse a perdonar, ¿no? O sea, porque estás empezando el año y entonces una de las cosas es cómo te decepcionas rápido. Es increíble, ¿no? Ay, yo dije que iba a hacer ejercicio y ya pasé esta semana. Estaba tan ocupada recogiendo la Navidad y no hice nada. Y entonces ya pierdes como el optimismo y la ganas de alcanzar lo que tú misma te habías puesto como objetivo. Entonces una de las cosas es perdonarte y comprender, bueno, esta realmente es una semana particular. El cambio no es inmediato a la primera semana. Entonces es lo que decía Luisa, proponerme en corto plazo y después irlo extendiendo poco a poco. de la psicóloga Lynn Burka dice, acuérdense que no es la amplitud del cambio que cuenta, sino el acto de reconocer que los cambios positivos en su vida son importantes y trabajar hacia lograr esa meta un paso a la vez. ¿Qué me dejó el 2020 para poder cumplir mis metas? ¿Qué aprendí? qué positivo me traigo del 2020. Correcto. Aparte de muchas otras cosas, bueno, algo que yo inicié en el 2020 y fue por lo menos en cuanto a la comida y eso, he tratado de hacer fasting o comer una o dos veces al día solamente. Pienso que eso sería una ayuda excelente para mí que lo aprendí en el 2020. A ver, Lore, ¿qué aprendiste? ¿Qué cosa te ayuda? Bueno, varias cosas. La verdad que el 2020 nos dejó un montón de enseñanzas, pero desde el punto de vista del objetivo que estamos hablando ahora, en mi caso, que es bajar de peso, o sea, me di cuenta que podía cumplirlo. Ahora no lo he seguido, pero sí, si me lo propongo y me hago responsable, sé que lo puedo cumplir. ¿Mari, en tu caso? Del 2020, bueno, que podía hacer ejercicios en la casa. Otro es, como se ha abierto tanto lo de estar en los parques, el hecho mismo de disfrutarlos y caminar. Entonces, esas dos, el poder hacer ejercicio en casa, o sea, que no hay excusa, y el poder compartir y utilizar realmente todos los parques y las zonas del área, no solo pues lo que era el gimnasio, tener que ir a un gimnasio regularmente. Y tú, Luisa, ¿qué te dejó el 2020 que te ayude a cumplir tu meta? Bueno, ¿qué les digo? El 2020 a mí, en cuestión de trabajo, de como instructora, me enseñó mucho. Porque tú, yo estaba muy acostumbrada antes a que, sí, yo soy instructora en un gimnasio, como decías tú, en un gimnasio, y todo se hace ahí, yo llego, doy la clase, me voy, y el 2020 no sacudió completo. Entonces, aprendí que puedo trabajar en casa, aprendí que puedo trabajar en el parque, aprendí que tú le puedes dar alegría a la gente en presencia o por una computadora. Y, ¿por qué me fijé el propósito que me fijé? Es porque si tú estás del otro lado de la cámara, enseñándole a las personas que pueden hacer, que pueden hacer ejercicio, que pueden bailar, que pueden tonificar, que pueden, o sea, la primera que tiene que dar el ejemplo es yo. Y por eso es que ese es el propósito. Pero el 2020 creo que, híjole, nos enseñó muchísimas cosas que nunca se nos habían cruzado por la cabeza. Nos enseñó una de las cosas, pienso, a estar juntos a la distancia. ¿Sabes? Porque uno quizás no está el abrazo, no está el beso, no está esas cosas, pero podemos transmitir esa sensación a través de la pantalla, algo que es muy bueno, digo yo. También cafeteando, lo que me sirvió es que a veces uno se niega, como que no tienes percepción de cómo te ves hasta que te ves en una cámara. Y entonces eso también te toma la idea de que, oh, me veo así, no me gusta cómo me veo, quiero bajar de peso, quiero verme más tonificada. O sea, está bueno eso porque al verte, es como que tomas conciencia de cómo te ves. Bueno, es que me dejó, ay, cafeteando, me ha dejado mucho. En lo personal, a mí me dejó la satisfacción personal de Sí Puedo. Número uno, porque pavor a la cámara, odio que me tomen fotos mucho porque es que salgo espantosa con los ojos torcidos, hablo y entonces parezco a alguien las agrías. Y me encanta. O sea, yo saber que tengo que grabar el cafeteando me provoca muchísima felicidad y muchísima ilusión. Y saber que lo logramos, que una idea loca se logró hacer. Eso es mucho. Para mí significa mucho. Bueno, mira, de una idea loca, cafeteando me enseñó, algo que me enseñó en cuanto a mi personalidad es la manera de hablar, que yo sé que hablo espantoso y cuando me escucho, horror. Pero bueno, poco a poco he ido mejorando porque todavía me falta. Pero siento que del primer programa a ahora, o sea, al último, fui mejorando poco a poco. A mí cafeteando me dejó la parte técnica. El aprender a editar, el aprender a usar el Zoom, las mismas redes sociales, porque pues no es solo usarlas, es también a qué público se dirigen y cómo prepararlas y cómo manejarlas. La verdad que, bueno, fue un aprendizaje increíble. Y me encanta, me encanta. Siento que en ese sentido estamos las cuatro enriquecidas y enriquecidas para dar. Todas son las ventajas de esta locura de programa de cafeteando, pero a la vez, ¿sabes? Nos da esa alegría y ese ánimo. Es como un trabajo, ¿no? Uno requiere la preparación y aprendizaje día a día. Y la resolución, ser mejor cafeteando en la temporada dos que en la temporada una. Y llegar con temas muchísimos más interesantes para todos. Seguiremos primero Dios llegando todo el año. Todo el año. Todo el año. ¿Qué tema vamos a manejar en el próximo capítulo? Bueno, el próximo capítulo vamos a hablar sobre los latinos alrededor del mundo. ¿Cómo nos ven? ¿De qué manera? ¿Racismo o discriminación? Nos vemos en... La experiencia personal de cada una. Exacto. ¿Cuántos países, Luisa? Siete países. ¿Lore? Nueve países. Lili, dos países. Yo, tres países. Dos países. Y en cada país tienen una connotación diferente de latín. Correcto. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¿Cómo nos ven en el mundo? Así es. Hasta el próximo capítulo. Chao, chicas. Chao, chicas. Un capítulo. Chao. Bye. ¡Gracias!